Buenos días, bienvenidos. A todos es un placer darles a todos la bienvenida. Señor ministro, consejero de la Embajada de Ucrania en España, señor decano de la Facultad de Comercio, profesor organizador del ciclo de conferencias que hoy inauguramos, querido Ángel de Prado, estudiantes, compañeros, asistentes a este acto. Nos reunimos hoy aquí para iniciar la primera de las conferencias que se van a impartir en esta facultad dentro de un ciclo que con el título general del frágil equilibrio de la paz en el mundo será dirigido por el profesor de Historia Contemporánea, Ángel de Prado, quien ya tiene una dilatada experiencia en organizar actos en los que participan diplomáticos, habiendo traído ya a Valladolid a 16 embajadores extranjeros. He de reconocer que el objetivo de este ciclo de conferencias es tan ambicioso como complejo y apasionante. Se trata nada más y nada menos que traer a nuestra universidad a diferentes representantes diplomáticos de algunos de los territorios más asolados por las amenazas, las tensiones o incluso, en el caso que hoy nos ocupa, la guerra. Para que nos comuniquen cómo viven ellos estas situaciones, cómo creen que van a evolucionar a corto y medio plazo, así como qué tipo de apoyo y respaldo esperan de la comunidad internacional. Está previsto también contar con un embajador de uno de los países más poderosos del mundo que también nos disertará sobre cómo hay que actuar, tanto diplomática como políticamente, para evitar que haya partes del mundo en los que la guerra o las amenazas de guerra sean una constante, perjudicándoles gravemente a ellos mismos, pero también al resto del mundo. Aunque ya lo ha hecho en privado el señor rector hace unos minutos en el Palacio de Santa Cruz, quiero volver a dar la bienvenida públicamente a nuestra universidad al ministro consejero de la Embajada de Ucrania en España, el señor Dimitro Machushenko. Señor Machushenko, creo hablar en nombre de todos los integrantes de la Universidad de Valladolid cuando le digo que estamos en contra de todo lo que está ocurriendo en su país, que aborrecemos la cruel guerra en la que están inmersos, que creemos firmemente que tienen todo el derecho a mantener su integridad política y física y que nos solidarizamos completamente con usted. Como muestra de apoyo simbólico, la Universidad de Valladolid ondea la bandera de Ucrania desde hace varios meses con el resto de las banderas en la sede del rectorado y se sumó al comunicado de la Conferencia de Rectores y Rectoras de las Universidades Españolas en los que se condenaba la invasión de Ucrania por parte del Estado ruso. El curso pasado pusimos en marcha el programa de acogida a estudiantes ucranianos ofertando 25 plazas para que pudieran continuar sus estudios de grado y máster. Y dentro del programa de profesores visitantes recibimos a tres profesores e investigadores que han colaborado y siguen colaborando con equipos docentes e investigadores de nuestra universidad. Anhelamos que cuanto antes vuelvan a ser dueños de su destino, confiando que la ayuda internacional les ayude a borrar cuanto antes la huella de una guerra tan cruel como injusta que jamás debió producirse. Tienen desde luego todo nuestro apoyo. A continuación, paso la palabra al señor decano de la Facultad de Comercio, don José Antonio Salvador Insúa. Muchas gracias. Muchas gracias, vicerrectora. Muchas gracias a todos por acudir. También quiero agradecer a Ángel Leplado, que sin él esto no sería posible. Muchísimas gracias, Ángel, por tu trabajo, por tu dedicación. Por supuesto, al ministro consejero, que le damos la bienvenida a esta facultad y con el que para nosotros es un honor que esté aquí con nosotros. Además, es una forma de demostrar nuestra solidaridad con el pueblo ucraniano. Nosotros tenemos varios alumnos ucranianos que están aquí cursando estudios, como lo veo por ahí, y para ello seguro que hoy es un día grande, es un día importante y para nosotros también lo es, porque nuestros alumnos son parte de nuestra familia y tener alumnos ucranianos. Para nosotros es un motivo de orgullo y satisfacción y están formándose aquí. Creo que falta alguno, porque les conozco a la mayoría, pero seguro que los que están están encantados de estar aquí hoy. Y simplemente como decano enorgullecerme por poder ser el sitio donde se celebre esta reunión y dar las gracias y mostrar la solidaridad de toda la facultad con algo que está ocurriendo y que a todos nos parecía que quedaba muy lejos, ¿verdad? ¿Quién podía pensar que podíamos tener una guerra en Europa tan cerca de nuestras fronteras? ¿En qué poco tiempo se ha gestado? ¿En qué poco tiempo hemos visto lo que no veíamos desde prácticamente la guerra de Yugoslavia en el año 91? Y nos ha hecho ver que el mundo quizá no era como pensamos, sino que el mundo tiene una realidad cruel y todavía estamos muy lejos de ese mundo en el que no haya guerras ni hay enfrentamiento. Bueno, esperemos que sea la última guerra que hay en Europa. Tengamos la esperanza que pronto esto acabe, que Ucrania recupere su integridad territorial y su libertad para poder hacer lo que crea conveniente. Imagino que será difícil enfrentarse con un país vecino con el que se ha compartido una historia común y encontrarle ahora el frente de batalla probablemente a personas que incluso se han parido. Es complejo. Que a veces también tendrá tintes de guerra civil y sabemos todos lo que es eso y lo duro. Nada más simplemente dar las más sinceras gracias tanto a los que están en la mesa como a los asistentes por estar aquí con nosotros. Muchas gracias. Tiene ahora la palabra el profesor Ángel de Prado, director de este ciclo de conferencias. Señora vicerrectora, señor decano, señor ministro consejero, señoras y señores. Buenos días y bienvenidos a la conferencia que va a inaugurar el ciclo que he titulado el frágil equilibrio de la paz en el mundo. Acaba de señalar la vicerrectora que este ciclo de conferencias es tan ambicioso como complejo y la realidad es que ciertamente es así. Han sido casi tres meses y medio de preparación, de contacto con algunas de las embajadas afectadas por estas situaciones de enorme gravedad y reconozco que he sido incapaz de poder ajustar las agendas de los diferentes intervinientes para que pudiera hacerse de manera continuada. Pero sin duda la especial situación por la que pasan ha hecho imposible y que tendremos que hacerlo de manera escalonada. La idea es que dos de los territorios del mundo en los que la paz está más amenazada y uno que ya está en guerra nos expliquen las razones de por qué sus pueblos están siendo félicamente atacados de una manera tan cruel como injusta, como es el caso de otros territorios como Taiwán, Corea del Sur. Al mismo tiempo será interesante saber qué es lo que opinan algunas de las potencias que geoestratégicamente se reparten la mayor parte del mundo. Adelanto que está confirmada la presencia de Taiwán y también de Estados Unidos al comienzo del segundo cuatrimestre y nada internacional lo impide, dificulta y también indico que tengo serias dificultades para persuadir a Corea del Sur. Los contactos, los dos contactos que han tenido han, la contestación ha sido siempre la misma, pero en fin voy a seguir intentándolo y espero revertir esa decisión, aunque francamente cada vez mi optimismo se va debilitando. Desde la primavera del año pasado nos hemos visto asolados en nuestro continente, tal como señalaba el señor decano, por una guerra tan cruel como injusta. Ucrania se ha visto atacada y violada sus fronteras sin un motivo justificado por la decisión de un individuo cuyo fin es el control de los países de su entorno, como creyéndose estar todavía en la Europa de los 50 o de los 60, en los que la URSS tenía una enorme fuerza. Y yo me pregunto, ¿qué ciega vanidad puede llevar a un hombre, con la colaboración de los muchos que le rodean, a atacar de manera tan cruel y desproporcionada a un país cuyos naturales tienen el derecho inalienable a ser libres y decidir su propio futuro? Dicho sea de paso, espero que los tribunales internacionales tomen nota de todos los que acompañan a Putin en este crimen masivo y continuado del pueblo bucaniano y que el alcance punitivo de sus crímenes contra la humanidad sean juzgados por la justicia internacional, tal como se hizo con un buen número de nazis al acabar la Segunda Guerra Mundial. ¿Qué ciega vanidad puede hacer que un dirigente demuestre su más abyecta condición al ordenar bombardear centros civiles donde saben que no hay militares, son solo hombres, mujeres y niños que ven cómo se destruyen sus familias, sus hogares, sus pueblos, sus raíces? Esto está tipificado penalmente como crímenes de guerra, de los que algún día, espero que no lejano, den debida cuenta ante los tribunales internacionales. El pueblo ucraniano está escribiendo con letras de sangre, de su sangre, lecciones que el mundo democrático y libre no debe de olvidar. Y es que con la guerra de Ucrania perdemos todos. Pierde Ucrania sobre todo, naturalmente, pero también pierde Europa. Esta guerra va a llevar a que Estados Unidos y China se consoliden como los líderes del mundo. Y caminamos hacia una bipolaridad en la que Europa solo tiene que perder y poco que ganar. Europa cada vez pinta menos por su dependencia militar de Estados Unidos. Y no lo digo yo. Lo ha dicho hace unas semanas Josep Borrell, alto representante de la Unión para Asuntos Exteriores y Política de Seguridad. Sin duda, este será un tema que tendremos que hablar con Julissa Reynoso, la embajadora de USA, cuando se siente aquí, en esta misma mesa. Antes de la guerra, la energía costaba el 2% del PIB europeo, ahora el 14%. Esto agravará la crisis en la que ya estábamos. En 1900, Europa tenía el 26% de la población mundial, hoy solo el 6%. Lo cual nos hará imposible mantener nuestro estado de bienestar. En 2012, la Unión Europea tenía aproximadamente el 20% del PIB mundial. El 20%. Actualmente rozamos el 12%. En tan solo una década. Y vamos a peor. Pierde Ucrania, pero perdemos también todos los europeos. Espero que este crimen contra el derecho inalienable de un país a ser libre sea castigado por la comunidad internacional y Ucrania vuelva a ser más pronto que tarde un país soberano y libre. Y que los responsables tengan el castigo que merecen y, como ya he dicho antes, los tribunales internacionales apliquen las penas correspondientes. Muchas gracias y espero que les resulte interesante el ciclo que hoy iniciamos. Vamos a pasar a hablar del ministro consejero de la Embajada de Ucrania, que ha tenido a bien participar con nosotros en esta conferencia. Quiero agradecerle la amabilidad al haberse desplazado a Valladolid para hacernos llegar a nuestra comunidad universitaria y no universitaria, porque se está retransmistiendo en streaming una síntesis de todo lo que está pasando en su país. El señor Dimitro Matiuschenko tiene como formación las licenciaturas y máster en lingüística nacional, en comercio y en derecho. Desde 2002 a 2015 ha sido diplomático del Ministerio de Asuntos Exteriores de Ucrania, vicecónsul de la Embajada de Ucrania en Brasil, jefe de la sección comercial de la Embajada de Ucrania en Irlanda. Entre 2015 y 2020 ha sido primer secretario, consejero, jefe de división del Departamento de Cooperación Económica del Ministerio de Asuntos Exteriores de Ucrania y ha sido miembro de la Delegación de Ucrania en las conferencias sobre el cambio climático. Desde 2020 es ministro consejero de la Embajada de Ucrania en España. Habla inglés, español, portugués, italiano, ucraniano. Señor Matiuschenko, tiene usted la palabra. Para mí es un gran honor estar aquí presente hoy con ustedes en esta ciudad tan linda como Valladolid y en su universidad, una de las más antiguas universidades de España. Agradezco al señor rector, a la vicerectora, al señor decano, al señor Ángel por organizar esta conferencia de hoy, por invitar al representante de la embajada para dar su ponencia y presentar su visión en cuanto a lo que está sucediendo ahora en Ucrania, las razones por las cuales está sucediendo esto. Y también para que ustedes puedan hacer sus conclusiones propias y para que también puedan tener un panorama más claro, más nítido de las consecuencias y también de las conclusiones, las conclusiones que tienen que ser tomadas por todos nosotros, por la comunidad internacional, por cada país y por cada individuo. Porque, como decían en la antigüedad, para ser ciudadano necesitamos ser responsables por lo que sucede en nuestro entorno, en nuestras ciudades, en la política, tanto interior como exterior. Yo quería hacer mi intervención no en forma de una ponencia estrictamente así como un profesor, sino yo voy a dar, propongo algunos minutos, yo voy a dar la información de forma escueta y después me interesaría responder sus preguntas para saber lo que les interesa. Tal vez ustedes tengan algunas cuestiones particulares para que yo pueda responderlas. Y también para terminar la parte de intervención, quería agradecer a la Universidad de Valladolid por acoger a los estudiantes ucranianos y a los profesores ucranianos que han huido de la guerra y ahora que pueden continuar sus estudios e investigaciones aquí en España. Porque es nuestro entorno histórico y cultural conjunto que nosotros tenemos que desarrollar y hacer todo lo posible para que las personas, los científicos puedan enriquecer con sus conocimientos nuestra cultura y nuestras economías, nuestros estados. Como ustedes saben, el 24 de febrero era un día que todos temían que podía acontecer, pero tal vez la envergadura en la cual todo sucedió nos tomó por sorpresa a todos. la envergadura de la violación masiva de todas las normas internacionales que nosotros conocíamos, las normas internacionales reflejadas en la Carta de la ONU, en el acta final de Helsinki, los principios que rigen las relaciones internacionales. y yo supongo que la razón principal por qué que aconteció esto es que tiene diferentes niveles de explicaciones. primero hay problemas del sistema político creado por el régimen de Putin, por el régimen que no permite las opiniones que no sean aquellas opiniones que son dadas por el gobierno ruso. entonces no hay democracia, no hay posibilidad para otros pensamientos, para libertad de prensa. y también el segundo factor es la impunidad. porque si vemos en 2014 Rusia ya atacó Ucrania y nosotros llevamos la guerra, seguimos luchando por nuestra soberanía desde 2014. y la respuesta de la comunidad internacional en 2014, cuando Rusia primero ocupó Crimea y después lanzó su ofensiva en Donbass, ocupando ciertas áreas de las regiones de Donetsk y Lugansk, la respuesta de la comunidad internacional no era suficientemente dura para decir a Rusia que es algo inaceptable. por eso esto ha sido interpretado por el Kremlin como una, como cierta debilidad, como algo con lo que Rusia puede llevar, llevar adelante sus políticas agresivas. y el 24 de febrero de 2022 ha sido un resultado, un resultado, digamos, lógico, lógico de esta impunidad. y claro que en las masacres masivas que el pueblo ucraniano sigue sufriendo, son el ejemplo, duro ejemplo para todos nosotros que las reglas, las reglas internacionales tienen que ser observadas y el, la, digamos, las reglas y los valores tienen que ser defendidos a diario. y no podemos cerrar los ojos cuando acontecen los crímenes de tal envergadura, porque en fin de cuentas los que van a pagar son todos nosotros, porque el pueblo ucraniano es evidente que paga el mayor precio con vidas humanas, ahora tenemos más de 8.000 personas asesinadas, documentadas, más de 8.000 personas solamente documentadas, de los cuales 440 niños. tenemos infraestructura gravemente dañada, solamente en términos de infraestructura, pero también la comunidad internacional, Europa, que está pagando por los precios de gas, por causa de la dependencia energética de Rusia, que ha sido un punto flaco durante varios años de su política energética, también está pagando por el coste económico, por el coste social, por la inflación, y Rusia, al lanzar su ofensiva contra Ucrania, ha utilizado las herramientas que no son aceptables ahora, violando el derecho humanitario, también ejerciendo la presión, enorme presión sobre los países más vulnerables del mundo, intentando deparar los suministros de grano de los puertos ucranianos para estos países, tomando en consideración que Ucrania siempre ha sido uno de los mayores proveedores a nivel mundial de los cereales de óleo de girasol, desde agosto, como ustedes saben, nosotros tenemos ya operativo el acuerdo de granos del Mar Negro, que hace poco ha sido prolongado para otros 120 días, durante estos tres meses, los primeros tres meses de la vigencia de este acuerdo, nosotros suministramos los cereales ucranianos a 43 países del mundo, principalmente los países de África, de Asia también, y entre estos países hay algunos que dependen más del 50% del grano que venía de Ucrania. Y, por supuesto, lo que estaba haciendo Rusia parando los suministros del grano ucraniano a estos países, era aumentar la presión migratoria contra los países de la Unión Europea, aumentar la presión, desestabilizar la situación en los países más vulnerables, y también ejerciendo, incentivando la inflación a nivel global. Ahora tenemos buenos resultados porque durante estos meses cuando ha sido operativo el acuerdo de los cereales del Mar Negro, Ucrania exportó aproximadamente alrededor de 12 millones de toneladas, y vamos a invigorar aún más nuestras exportaciones de cereales. El día 26 de noviembre, en Kiev, hubo la cumbre de granos desde Ucrania, y hemos conseguido el apoyo de varios países, inclusive de España, en dar adelante en realización de esta iniciativa, que está enfocada principalmente en estabilizar los suministros a nivel mundial de los cereales para los países más vulnerables de África, de Asia y de América Latina. Es el elemento clave en la seguridad alimentaria. Ucrania juega un papel clave en la seguridad alimentaria a nivel mundial. Además, quería destacar que desde el comienzo de la guerra a gran escala rusa contra Ucrania, hemos percibido cuál es el apoyo de toda la comunidad internacional a Ucrania, de los países y de los ciudadanos de estos países. Y nos sorprendió la unidad, la unidad ejemplar de la Unión Europea. El ejemplo de los españoles me tocó de corazón, porque los españoles eran muy rápidos en responder a la crisis humanitaria, en acogida de los ucranianos, que ahora tenemos aproximadamente 147.000 ucranianos que han obtenido el Estatuto de Protección Temporal aquí en España. La mayoría son las mujeres con niños, los niños representando aproximadamente el 40% de los ucranianos que han venido aquí. Y, por supuesto, la creación de las condiciones apropiadas para estas familias es muy importante para que ellos puedan adaptarse. Y muchos de ellos ya se han adaptado, se han aprendido el castellano, los niños están escolarizados. Al mismo tiempo, hay familias que están retornando a Ucrania y retornando por diferentes motivos, principalmente porque hay un vínculo familiar. Muchos de sus padres o esposos están luchando ahora en el frente y ellos quieren estar más cerca a sus padres y a sus esposos. Y también, en otro ámbito, además de humanitario, es el ámbito financiero, porque Ucrania recibió una ayuda macrofinanciera que era muy importante para estabilizar la situación, asegurar la estabilidad macrofinanciera del país y para que los bancos, los servicios públicos sean operables, operativos. Y el otro factor que también ha sido clave para nosotros para hacer frente a la agresión rusa es el factor de ayuda militar. En ayuda militar, también, todo lo que nos han proporcionado nuestros socios y aliados, España inclusive, ha sido importantísimo para dar una respuesta contundente que nuestras Fuerzas Armadas están dando ahora. Y como ustedes saben, desde la contraofensiva ucraniana que comenzó hace pocos meses, en septiembre, nosotros conseguimos ya recuperar más de la mitad de lo que Rusia ocupó desde el 24 de febrero. Y vamos a desocupar todo el territorio ucraniano. Esperamos que sea más rápido, porque cuanto más rápido alcancemos nuestro objetivo, tanto menos muertos, menos pérdidas tengamos. Y, por supuesto, para alcanzarlo necesitamos mayor nivel de apoyo, mayor nivel de compromiso y, al mismo tiempo, mayor nivel de presión contra Rusia. Hace poco hemos aprobado en la Asamblea General en la Asamblea General Europea hemos aprobado en la Asamblea General de la ONU la resolución que establece, que apoya el establecimiento del mecanismo de recompensas por Rusia por todos los daños que ella ha causado. Es el primer paso para que Rusia pague el precio final por su agresión y por todos los daños que ha causado para el pueblo ucraniano. Nosotros hemos también presentado en Lugano en julio de este año en la Conferencia Internacional el plan de reconstrucción de Ucrania. El plan de reconstrucción de Ucrania prevé que se necesitarán aproximadamente 750 mil millones de dólares para reconstruir Ucrania. es algo que necesitará no solamente el apoyo financiero de los países y de las organizaciones internacionales financieras sino en primer lugar necesitaremos incautar los fondos rusos porque Rusia es responsable por lo que ha hecho y Rusia tiene que pagar en primer lugar por lo que ha hecho. y los bienes incautados rusos en varios países y en España inclusive estos bienes ya tienen que trabajar estos bienes no sirven si solamente son incautados y si son frozen digamos apartados, aislados ellos tienen que ya aportar para ayudar a miles de las personas ucranianas a miles de los ucranianos refugiados y estos activos tienen que ser utilizados para reconstrucción de escuelas universidades que tenemos 2.157 universidades y escuelas ucranianas destruidas o dañadas tenemos 400 hospitales destruidos y por supuesto los activos rusos tienen que ser utilizados para para contribuir a la reconstrucción de Ucrania para eso se necesitará se necesitará un mecanismo legal jurídico a nivel internacional para hacer que estos bienes ya estén operativos y ya trabajen para el fin de reconstrucción de Ucrania y la responsabilidad del país agresor es un elemento muy claro para nosotros porque no podemos permitir la impunidad con este fin necesitamos crear y Ucrania ya ha presentado ya ha presentado la idea la idea la iniciativa del Tribunal Especial Internacional para juzgar el crimen de la agresión rusa el Tribunal Especial que va a ser formado con participación de varios países que apoyan esta idea y con organizaciones internacionales además nosotros estamos trabajando en hacer que los militares rusos los militares que están responsables por los crímenes de guerra por homicidios por violaciones masivas de mujeres y de niños que ellos también sean puñidos es la responsabilidad no solamente de Ucrania sino de todos los países de todos nosotros porque es algo que va a imposibilitar en futuro repetición de tales crímenes hace poco el 26 de noviembre el presidente de Ucrania él no disculpe antes de durante la la cumbre de de los países de G20 el presidente de Ucrania él presentó 10 pasos para para la paz y estos 10 pasos ellos incluyen yo voy a citar primero la seguridad radiológica y nuclear segundo la seguridad alimentaria tercero la seguridad energética cuarto es la liberación de todos los presos y deportados porque nosotros hemos ya tenemos cifras muy claras que hay miles de de los niños deportados forzadamente a Rusia y varios de estos niños ya están siendo sometidos a los procedimientos de adopción los niños que todavía tienen padres vivos ellos están sometidos a los procedimientos de adopción que claro que constituye el crimen de genocidio contra el pueblo ucraniano porque quiere borrar el vínculo histórico cultural y psicológico de estos niños con su padre y con sus familias además de tener los presos los presos ucranianos en los en los cárceles rusos entonces nosotros prestamos gran atención a este punto que es liberación de todos los presos y deportados ucranianos el quinto elemento es el cumplimiento de la carta de las naciones unidas y el restablecimiento de la integridad territorial de ucrania y del orden mundial es evidente en este punto quería notar que es evidente que rusia no cumple con los estatutos internacionales con el derecho internacional violó la carta de las naciones unidas y sin responder por este por este crimen por estas violaciones nosotros no podemos asegurar que mañana rusia no cometa un crimen de aún mayor envergadura que ha cometido ahora contra ucrania el sexto desafío es retirada de las tropas rusas y el cese de hostilidad por supuesto ucrania está enfocada en la solución pacífica la solución pacífica de la situación y el mejor la mejor salida sería que rusia retirase sus tropas ahora sin necesidad de ucrania de recuperarlas por la fuerza porque claro cada día las las tropas ucranianas que están avanzando nosotros tenemos perdidas pero al mismo tiempo si rusia reconoce lo gravemente errado que ella ha hecho y retira sus tropas ahora de todo el territorio ucraniano dentro de las fronteras reconocidas internacionalmente que significa crimea incluida significa que ya tendremos espacio mayor espacio para poder asegurar la paz y para poder proceder al diálogo de paz con este país séptimo es la justicia la justicia sobre la cual acabo de hablar en líneas generales sobre el tribunal contra la agresión tribunal especial para juzgar el crimen de la agresión también los los casos investigación de los casos de crímenes de guerra los abusos de los derechos humanos tenemos el caso en la corte europeo de los derechos humanos contra rusia octavo este el octavo es ecocidio la necesidad de proteger la naturaleza y el medio ambiente en este en este punto quería notar que las pérdidas las pérdidas económicas que Ucrania ha sufrido por causa de la agresión rusa solamente en en el aspecto medioambiental son alrededor de 40 mil millones de dólares 40 mil millones de dólares y millones de hectáreas millones de hectáreas de los bosques ucranianos son destruidos 6 millones de los animales domésticos rusos han sido muertos por causa de los bombardeos rusos son devastadoras las cifras de los daños al medio acuático a a la naturaleza acuática a marina a los delfines que están están muriendo y son muertos ya son los daños que necesitaremos recuperar durante muchos años aquí podemos añadir también el aspecto de desminado de tierras porque grandes espacios de las tierras ahora ucranianas necesitarán las obras de desminado y significa que estas tierras durante este tiempo no podrán ser utilizadas para agricultura para cualquier actividad económica y comercial el siguiente el noveno la prevención de escalada la prevención de escalada este punto prevé el cumplimiento de la iniciativa que se llama el compacto de seguridad de Kiev como ustedes saben hace poco Ucrania presentó su solicitud para ingreso acelerado en la OTAN para nosotros OTAN es el mayor es la garantía mejor garantía de la seguridad para Ucrania pero nosotros entendemos que para alcanzar este objetivo necesitaremos el consenso de todos los miembros de la OTAN para que Ucrania sea miembro de esta organización ya y es evidente que varios países no estarán no estarán o digamos estarían reticentes y tendrán sus observaciones porque Ucrania está en la situación de la guerra abierta y por eso nosotros proponemos el pacto de seguridad de Kiev que es el documento de dos niveles el nivel general de Paraguas es un acuerdo internacional multilateral que propone a los países de suscribirse de comprometerse con Ucrania con su seguridad apoyando a Ucrania en líneas generales y segundo nivel es nivel bilateral donde cada país que forma parte del documento de Paraguas va a comunicar va a comprometerse con algo específico en lo que puede aportar para aumentar las capacidades defensivas de Ucrania en caso de un nuevo ataque o agresión contra Ucrania y el décimo elemento el décimo elemento es el encuentro así llamado el encuentro entre Ucrania y con el país con el país agresor para fijar el fin de la guerra y este décimo elemento el encuentro va a ser realizado solamente una vez realizados los previos nueve elementos de de la propuesta que nosotros que el presidente de Ucrania ha anunciado durante la cumbre de los países de G20 bien en líneas generales pienso que lo más importante y para concluir la responsabilidad del país agresor para no permitir en futuro que el país agresor cometa algo similar además va a servir de buen ejemplo para otros regímenes autoritarios para que ellos entiendan que no es una vía apropiada teniendo la base jurídica internacional el derecho internacional los principios internacionales de no intervención de resolución de las controversias a través de las negociaciones digamos teniendo el abanico de los instrumentos internacionales para una convivencia pacífica es un buen ejemplo para estos regímenes de no seguir el ejemplo que ha cometido Rusia la responsabilidad internacional pero para llegar al fin de la guerra necesitamos mayor nivel de apoyo mayor nivel de compromiso con Ucrania con el pueblo ucraniano apoyo financiero apoyo humanitario apoyo militar y en estos tiempos de invierno necesitamos el equipamiento energético necesitamos generadores y transformadores eléctricos porque 40% de nuestro sistema energético está dañado y varias familias ucranianas las madres con los niños están en las casas congeladas sin calefacción sin agua sin luz y estamos trabajando con gobiernos con ayuntamientos con compañías energéticas españolas también para obtener los generadores y transformadores y también una vez terminada la guerra necesitaremos mayor necesitaremos la aportación de las tecnologías avanzadas de nivel internacional tecnologías españolas para reconstruir Ucrania la reconstrucción va a ser duradera y las cifras yo he mencionado y es un campo un gran campo de oportunidades para las compañías para los especialistas españoles en diferentes ámbitos también en el ámbito ambiental en el ámbito de tecnologías de desminado tecnologías de construcción de potabilización de agua y es algo que puede ser presentar un interés para ustedes como futuros empresarios y yo estaría encantado de poder responder a sus preguntas si hay algunas personas que quieran yo sé que es difícil saber cuándo dar una fecha para saber cuándo puede terminar la guerra pero no sé si tengan alguna fecha no concreta y luego cuánto tiempo puede durar la reconstrucción de Ucrania después de que haya cesado la guerra ojalá yo sepa la respuesta cuando termine la guerra nadie lo sabe pero hay factores que pueden incluir en aproximación de esta fecha y son los factores el apoyo a Ucrania apoyo militar apoyo financiero estabilidad financiera energética de Ucrania y también factor presión contra Rusia Rusia ahora ya está excluida de 24 organizaciones internacionales está aislada tenemos que aumentar este nivel de aislamiento de Rusia también aumentar la presión de sanciones a través de las sanciones desconectar otros bancos rusos del sistema Svift también no comprar los recursos energéticos rusos que son las fuentes principales fuentes de recaudación de los fondos para los presupuestos rusos y bien son los factores que van a y ya están influyendo en el desarrollo de la situación y que pueden influir que pueden aproximar el fin de la guerra reconstrucción reconstrucción también depende del factor de la duración de la guerra porque ya guerra ha causado daños enormes enormes daños porque más de 45.000 edificios residenciales están destruidos muchísimas carreteras desde el octubre tenemos ataques masivos contra los contra las centrales energéticas ucranianas que ya están dañadas 40% del sistema energético y eso también va a llevar mucho tiempo para ser reconstruido pero también una vez terminada la guerra yo pienso que la reconstrucción va a ser más rápida porque en aquel entonces yo espero que ya tengamos el mecanismo internacional para utilizar los fondos incautados rusos para utilizarlos para los fines de reconstrucción de Ucrania y y bien yo lo he visto muy positivo en cuanto decir que van a echar a Rusia definitivamente no marca el tiempo por otra parte dice que si Rusia se fuera cuanto antes mejor porque se evita todo marcan 10 pautas para que se retire pero además con una fuerza con un empuje va a decir no o lo haces así o no se hace entonces la pregunta sería no hay un punto intermedio a la hora de negociar que facilitara el evitar cuanto antes precisamente esta masacre todo esto indistintamente yo creo que es mejor siempre la negociación que lo buscase tanto unos como otros ya en este caso lo buscado es Putin pues a ver si podíamos en fin no se lo he visto muy positivo por una parte por otra parte no lo sé o sea me ha quedado un poco bien a ver si me podía dar alguna respuesta si hay algo más a negociar que los 10 puntos no sean así de radicales que les vamos a echar sí o sí porque eso sería ir más allá todavía no sé gracias por esta pregunta cada vez cuando Rusia dice que quiere negociaciones hasta hace poco estos días Rusia también declaraba diferentes niveles que estaba pronta para negociaciones y cada vez cuando dice esto ella lo acompaña con un barrio esto no es una disposición para negociaciones esto es un chantaje es una táctica terrorista y para nosotros para Ucrania hay algo muy claro que nosotros no vamos a ceder nuestro territorio no vamos a ceder nuestra soberanía nosotros ya hemos sacado las conclusiones correctas que con el país agresor nosotros necesitamos una postura firme y la el nivel de coherencia de la comunidad internacional tiene que ser y seguir muy alto coherencia y el compromiso con Ucrania y más tarde o temprano Rusia va a estar en la mesa de negociaciones con Ucrania la cuestión es que nosotros necesitamos primero que Rusia saque conclusiones correctas que se arrepienta lo más rápido posible de lo errado que ha hecho y con este arrepentimiento Rusia tiene que inmediatamente retirar todas sus tropas del territorio soberano de Ucrania en el marco de las fronteras reconocidas internacionalmente inclusive por Rusia Rusia quien era el garante uno de los garantes de nuestra integridad territorial de la soberanía ucraniana y era uno de los germantes del memorando de Budapest 1994 que no lo observó entonces hay una disposición de Ucrania para para resolver para resolver el conflicto lo más rápido posible pero se necesita el paso se necesita los pasos que yo acabo de mencionar por parte del país agresor porque Rusia es el país agresor es el país responsable por la guerra y Rusia tiene que hacer las conclusiones y retirar todas sus tropas del territorio ucraniano lo que supondrá la apertura del espacio para el futuro diálogo y y no si no 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 tampoco voy a ser tan fuerte o sea que un poco decía usted antes de hablarle a la fuerza y no sé o sea como mediadores qué tal ve usted a los países internacionales en general gracias eh tiene que ser muy claro que para un diálogo necesita la disposición abierta y transparente sincera de las partes dialogantes Ucrania siempre ha estado pronta y dispuesta para el diálogo pero una vez atacada Ucrania eh hace todo lo posible para defender a su pueblo para defender a su territorio eh contra la agresión injusta eh y no provocada Ucrania no ha provocado esta agresión y es imposible dialogar con el país que utiliza métodos terroristas eh eh porque el interés de Rusia ahora no es dialogar es ganar el tiempo Rusia está perdiendo en el campo de batalla eh las fuerzas ucranianas están avanzando y repelando a los invasores rusos a las tropas rusas que sufren grandes pérdidas en el campo de batalla el eh agresor ruso el país agresor ruso necesita tiempo para recuperarse y por supuesto dar este tiempo al país agresor ahora eh no no es correcto no es correcto sería errado y para abrir el espacio para eh para negociaciones diálogos con eh con tal país necesitamos primero que este país cumpla con eh con los aquellos puntos eh yo acabo de mencionar ¿cuál es vuestra opinión sobre el incidente ocurrido hace unos días en Polonia? ¿cuáles son las conclusiones que saca y cuál es la el factor que que cuál es la opinión también del presidente? que no ha quedado muy clara porque un día dijo que era un misil luso otro día ucraniano, gracias. Eh 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 es un gran placer para mí oír eh eh una persona ucraniana mi compatriota eh 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 la causa principal de lo ocurrido eh en Polonia es la agresión rusa porque aquel día hubo ataque masivo de misiles rusos contra infraestructura ucraniana, infraestructura civil. eh y el eh el eh el país eh culpable es Rusia y Rusia tiene que responder por lo que las investigaciones eh están eh desarrolladas y van a dar los resultados pero es evidente que Rusia tiene que responder eh tiene que responder y eh con más ataques eh contra la infraestructura civil es inaceptable según el derecho humanitario atacar eh la infraestructura civil eh con eh más eh nivel de ataques mayores riesgos para 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 Ucrania y para los países que se culturalmente hablando cuáles serán las consecuencias después de que pasen unas décadas en temas de idioma por ejemplo y la relación entre ambos pueblos ya que según yo tengo conciencia hay hasta una guerra en las en las bibliotecas respectivas de cada país obras literarias ucranianas están siendo eliminadas en Rusia y viceversa qué qué análisis podría hacer usted tal vez eh no sea el mejor momento ahora durante la guerra dar este análisis porque es eh para mí muy complicado hacer esta previsión en la en el periodo de guerra gracias pero de todas formas eh nuestra conciencia conciencia eh como el pueblo del pueblo ucraniano eh ha sido severamente afectada y dañada y tendré habrá repercusiones eh psicológicas eh durante muchos años tal vez generaciones ¿no? 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 yo quería preguntar porque se ha hablado sobre el arrepentimiento ruso en cuanto a por ejemplo hablar de cara a la resolución y la imposición de ciertas sanciones que benefician a Ucrania y el problema es que Rusia ya ha cometido eh violaciones de los valores internacionales y también violación de la vida y ante ello no parece sentirse arrepentida por el asunto sino que es intensifica lo que realiza y y y y y persigue este sueño que uy que va siguiendo la estela de de Putin que al final es el que dicta hacia dónde tiene hacia dónde tienen que ir las directrices de este gran sueño megalómano que tiene entonces frente a estas violaciones que no parece haber sido una o sea no parece haber sido un arrepentimiento se puede por ejemplo imaginar un futuro de posguerra donde Rusia acepte las condiciones que quiere imponer Ucrania y que luego las relaciones internacionales entre los dos países vecinos consigan estabilidad o persistirá cierto roce como lleva existiendo entre Ucrania y Rusia a lo largo del tiempo más tarde muchas gracias por su pregunta es muy buena buen planteamiento de la cuestión más tarde o temprano y yo espero que más temprano que tarde Rusia y el pueblo ruso que también comparte la responsabilidad por lo que está haciendo Putin la sociedad siempre es cómplice de lo que están los dirigentes directamente o indirectamente y Rusia tendrá que sacar las conclusiones correctas para seguir adelante para poder vivir en el entorno contemporáneo que nosotros tenemos de la comunidad internacional porque no son solamente reglas jurídicas que erigen nosotros son los valores que todos nosotros queremos compartir que nosotros compartimos y son estos valores que nosotros damos pasamos de una generación para otra y todos nosotros queremos vivir en prosperidad de bueno para Rusia seguir adelante para el pueblo ruso seguir adelante este pueblo tiene que sacar conclusiones correctas y bajo las circunstancias que estamos ahora con la agresión no provocada injusta rusa contra Ucrania que ya llevó consigo la vida de miles de las personas inocentes de los civiles de los niños ucranianos los daños enormes enormes daños infraestructurales daños tragedias personales de miles de familias con todo esto Rusia tendrá que arrepentirse tendrá que digamos pedir perdón no sé de qué forma de varias formas pedir perdón al pueblo ucraniano y esto sería lo mínimo lo mínimo que el pueblo ruso va a hacer y claro después de esto va a seguir la la compensa las recompensas económicas yo estoy convencido que varias generaciones rusas varias generaciones rusas van a pagar por lo que está haciendo ahora Putin y por lo que está cometiendo Rusia como país contra Ucrania varias generaciones van a ser responsables por eso hola buenos días muchísimas gracias por esta oportunidad yo quería preguntarle porque de un tiempo a esta parte en los últimos meses prácticamente no se habla de los 6 millones y medio de desplazados inmigrantes ucranianos que han tenido que salir de su país entonces si nos podría contar un poco en qué situación están qué tal están rehaciendo sus vidas cuáles son las circunstancias en las que están viviendo y qué comunicación tienen todavía con su país una segunda pregunta me gustaría saber en las elecciones midterm que ha habido en Estados Unidos hasta qué punto pueden tener una influencia en el desarrollo de la guerra o en el no desarrollo de la guerra y por último me gustaría hacerle una consideración y es que creo que en realidad la civil la sociedad civil rusa sí que se ha movilizado todo lo que ha podido en un entorno en el que están totalmente amordazados y a todos de pies y manos con leyes que les dirigen directamente a la cárcel y que cuando ha habido una movilización casi 300.000 rusos han salido del país tan rápido como han podido entonces creo que es injusto culpabilizar a toda la sociedad civil de un país si no cuando la responsabilidad es principalmente de sus líderes y una parte que apoya a esos líderes pero creo que sí que ha habido una contestación interna importante dentro de las posibilidades que han tenido muchas gracias muchas gracias por su pregunta yo voy a comenzar respondiendo desde el fin desde la última pregunta si verdad muchos están en la cárcel han manifestado se han manifestado diciendo que están contra la guerra últimamente muchos han salido desde Rusia pero aquí un elemento importantísimo para notar ellos se han manifestado no tanto contra la agresión contra Ucrania sino contra la guerra que como como que significa que sus padres sus hijos van a servir van a ser reclutados para servir en el ejército ruso entonces ellos manifestaron contra reclutamiento reclutamiento de los hombres de los varones rusos para el ejército ruso pero ellos no han manifestado contra la agresión rusa contra Ucrania y desde el 24 de febrero hubo poquísimas poquísimas y muy de envergadura muy baja las manifestaciones en Rusia contra la agresión injusta contra la guerra ahora sí que ellos se movilizaron pero no por Ucrania ellos se movilizaron por sí mismos y es una gran diferencia una gran diferencia eh para la mayoría de los rusos eh ver en las pantallas eh los mensajes que Rusia es la mayor de todos todos tienen miedo en el mundo de Rusia que ellos van a utilizar bombas no sé qué eh para ellos es algo motivador y es algo que les llevó a los resultados que tenemos eh ahora por eso el pueblo ruso está responsable por lo que están haciendo sus dirigentes eh en cuanto a los ucranianos que están en el exterior eh como yo he mencionado en España eh alrededor de ciento cuarenta y siete mil ucranianos tienen el estatuto de protección temporal eh varios de ellos ya se han retornado a Ucrania eh por varios motivos eh eh la mayor parte de los ucranianos eh fue acogida por Polonia eh eh más de un millón de ucranianos en los primeros las primeras semanas eh hubo más de seis millones de los de los ucranianos que durante diferentes eh épocas periodos estaban en el territorio polaco y es una contribución inestimable que ha hecho para el pueblo ucraniano eh Polonia los polacos lo agradecemos mucho y a otros países de la Unión Europea España también eh quería destacar que España eh ha sido muy rápida en eh en dar la respuesta humanitaria a la tragedia eh acogiendo también tras transportando eh decenas de los niños que necesitaban cuidados especiales niños con cáncer por ejemplo y es algo ejemplar que en este sentido con Estados Unidos eh los Estados Unidos han sido siempre eh los aliados firmes de la de Ucrania y eh estoy seguro que así será y siempre ha sido el eh el compromiso bipartida compromiso de dos partidos de Estados Unidos en cuanto a la causa ucraniana vale eh yo tengo varias dudas como por ejemplo una potencia internacional tan fuerte como la Unión Europea puede estar descapitalizada militarmente segunda como acaso las fronteras externas de la Unión Europea no pueden estar defendidas militarmente y tercero los contendientes teóricamente reales son Rusia y Ucrania pero la guerra real está entre los Estados Unidos y China por hacerse con el control completo de la Unión Europea ¿qué podría opinar de esto? puedo opinar que las los misiles caen en el territorio ucraniano muere el pueblo ucraniano los ucranianos mueren en esta guerra y las batallas están en el territorio ucraniano la agresión rusa es contra Ucrania eh cuestionada la soberanía ucraniana por eso la guerra eh está siendo llevada a cabo en el territorio ucraniano y se trata de la eh de la agresión rusa contra contra mi pueblo las eh eh las consecuencias de esta agresión van a ser ya son devastadores para Ucrania y también eh la 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 también Rusia ya siente pérdidas enormes en en términos militares en términos de pérdidas de eh vidas de sus soldados y van a van a aumentarse las pérdidas rusas con cada día aumentan las pérdidas rusas y hasta el punto que no sea no sean soportables para para el ejército ruso que y más